Muy bien chavales, caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal, estamos con la historia de Alevi, nunca señes tus cartas. Aria de Luca, alias Alevi, nació en Trípoli, Libia, y con solo 3 años emigró con su familia. Su padre era propietario de una pequeña fábrica de material militar y abrió canales de exportación en el norte de África. Gracias a sus numerosos contactos en esa región, de Luca aprendió a usar armas de fuego italianas a través del negocio familiar y en el entrenamiento en la galería de tiro. Con 18 años, Aria participó en los campeonatos de Europa organizados por la Confederación Europea de Tiro y ganó la medalla de oro en las pruebas de tiro al blanco en movimiento a 10 metros de distancia y en las pruebas de airsoft con pistola a 10 metros. Después del evento, un reclutador de la Carabineri, es decir, la policía italiana, la convenció para unirse a las fuerzas policiales. Su puntería y su profesionalismo la ayudaron a subir puestos rápidamente y sirvió durante un tiempo con el grupo de élite Regroupement Operativo Especial en la lucha contra el crimen organizado, hasta que consiguió un puesto en el prestigioso Grupo Intervento Especial en el JIS. Tras una operación en Afganistán que culminó con éxito, a pesar de haber sido separada de su unidad, fue elegida como agenda encubierta en el crimen organizado. Se infiltró en la familia Vinci Guerra como traficante de armas y pasó varios años entre ellos antes de desmontar la organización desde dentro. Recordad que la familia Vinci Guerra eran los que estaban instalados en el mapa de Villa. Eso era toda su mansión. Eran traficantes y esas cosillas eran una mafia. Una filtración en los medios de comunicación sobre una operación inminente contra la Vinci Guerra obligó a la JIS a adelantar la misión, por eso se supone que escaparon. Tras su trabajo encubierto y el desmantelamiento de la familia criminal Vinci Guerra, Aria de Luca recibió una invitación para unirse al equipo Rainbow. La gente Aria de Luca, conocida como Alibi, muestra un comportamiento exterior muy diferente a como es en su interior, seguramente debido a sus años de operaciones encubiertas. Sin embargo, sospecho que podría ser más una medida de protección arraigada en su infancia. Siento un profundo odio por el crimen organizado. He llegado a presenciar el único momento en que ha perdido su sofisticada y tranquila apariencia y ha estado a punto de estallar. Y creo que eso podría comprometer su capacidad para actuar de forma racional cuando trabaja en un caso de crimen organizado. Gracias a mi contacto dentro de la oficina del jefe de gabinete de carabineros, pude acceder a las pruebas psicológicas del agente de Luca después de su solicitud para unirse a JIS. Al compararlo con los informes policiales antiguos y analizar las visitas que hizo al hospital por su familia, llega a la conclusión de que su padre fue víctima de algún tipo de extorsión. Eso tuvo la extraña mala suerte de romperse los dedos con frecuencia, de caerse por las escaleras y de romperse el brazo dos veces. La gente de Luca nunca ha sido herida y tiene la misma constitución fuerte tanto física como mental que necesitamos en nuestros agentes. Sin embargo, sus heridas psicológicas son profundas y sospecho que el roce de su padre con el crimen organizado ha tenido mucho que ver en la trayectoria de Alibi. La elección de su nombre en clave no deja de ser reveladora, teniendo en cuenta la circunstancia que acabaron con su operación encubierta contra la familia Vinci Guerra. Sobre el papel, la gente de Luca es uno de los héroes del JIS condecorado con una medalla de oro al valor civil por sus esfuerzos. Pero si profundizas más, descubres que algunos de sus detractores creen que fue ella quien filtró la información sobre la investigación del JIS. De Luca tenía un ascenso vertiginoso dentro de la familia criminal Vinci Guerra como traficante de armas, lo que le permitió acceder a un complejo fuera de Génova, donde los Vinci Guerra centralizaban sus operaciones de tráfico de personas. Como inmigrante, es posible que de Luca tuviera una fuerte reacción al ver decenas de refugiados a la espera de ser vendidos como mano de obra esclava o para prostitución. Es posible que de Luca tuviera una fuerte reacción al ver a decenas de refugiados a la espera de ser vendidos como mano de obra o para su prostitución, y eso pudo impulsarla a actuar. Está probado que Ari trató de convencer a sus superiores para atacar el complejo de Génova. Ellos se negaron porque aún estaban recopilando información. También sabemos que el periodista que citó al informante confidencial en su artículo sobre el complejo de Génova recibió la información 10 días después de la reunión de Luca con sus jefes. Para que conste en el registro, quiero señalar que, si el agente de Luca filtró la información para que el OGIS entrara en acción y así salvar esas vidas en Génova, de alguna forma es un alivio. Porque demuestra que hay líneas que la especialista de Luca no está dispuesta a cruzar. Sospecho que el secretario general adjunto, Barstón, usó canales secundarios para poner sobre mi mesa el expediente del agente de Luca, y que él no apoye demasiado el programa Rainbow. Pero probablemente Barstón le ha asignado un papel que desempeñar en lo que sea que haya planeado. Si queremos que esté de nuestra parte, creo que hay que incluir al agente Marstello, alias Maestro en Rainbow, no solo por sus propias habilidades, sino por su capacidad para superar las barreras del agente de Luca. Trabajaron juntos durante la operación de Vinci Guerra. Ella aportaba información y su unidad actuaba en función de estos datos. Sospecho que su relación puede ser algo más que profesional, pero no está claro, ¿son amigos cercanos o algo más? Solo el tiempo lo dirá. Afortunadamente, parece que el agente de Luca encaja bien. Sin hablar de las novatadas que a los SAS y a los SEALS les gusta practicar. En conclusión, creo que el agente de Luca es una valiosa aportación para el programa Rainbow, y que sus habilidades particulares mantendrán a los equipos alerta durante las simulaciones de combate asimétricas. Dr. Harisba Pandi, alias Harry, director del RAIN. Entrenamiento carabinieri, regrupamiento para activos especiales, grupo de intervención especiales, que es grupo de intervención especiales, pues eso, mucho italiano. Experiencia importante, guerra de Afganistán, operación Barrido Rojo y operación Pompilida. Trabajé con el agente Pichón y el especialista de Luca en los ajustes del dispositivo Prisma. Trata su complejidad, no sé si podrá usted seguir toda la explicación de su proceso de desarrollo, así que intentaré hacerlo de la forma más sencilla posible. Una vez lanzado y desplegado, el Prisma proyecta una imagen realista del agente de Luca, atrayendo los disparos enemigos e incluso señala el origen de un disparo. Es una habilidad de vital importancia cuando se trata de engañar al enemigo para que cometa un error táctico. El Prisma no es un proyector holográfico, sino que es una pantalla volumétrica, algo muy diferente e impresionante si se tiene en cuenta la dificultad de su funcionamiento. El Prisma usa luz láser para suspender partículas en polvo mediante el cambio de presión de aire. La imagen pregenerada del agente de Luca se proyecta en esa pantalla de polvo desde múltiples ángulos, creando un modelo 2D en un marco 3D. El aspecto es mucho más realista y mucho mejor que lo que se podría lograr con un holograma. Estamos hablando de una resolución de imagen de más de 1.600 PPP. No tengo ni idea de que es eso la verdad. Si se sabe de fotografía, entenderán lo sorprendente que es esto. Cierto que la imagen es estática, pero conseguimos añadir una función de seguimiento que marca instantáneamente el origen de lo que interrumpe la proyección. Una sugerencia del agente de Luca. Y debo decir que es una aportación muy inteligente para alguien sin un título de ingeniería. Agente Masaru Enatsu, alias Encu. Mi gente, hasta aquí el vídeo de la historia de Alibi. Aquí nos ha dejado un poco claro tensiones de que no le gusta el crimen organizado por el hecho de que de pequeña su padre seguramente pudo ser víctima de una de estas mafias. Porque como ha dicho, se rompió muchas veces los dedos, se cayó varias veces por las escaleras, tenía siempre fracturas, tenía muchos golpes y etc. Por lo que podemos entender este odio hacia el crimen organizado. También nos han dejado caer cómo podría tener incluso una relación con algo más de amistad con Maestro. ¿Será cierto? ¿No lo será? Lo descubriremos en el futuro. Mi gente, un placer, un buen like, se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!